Las afectaciones que han producido las lluvias en cerca del 70% del departamento por las crecientes de varios ríos que han destruido varios puentes y viviendas, las obstrucciones en las vías y pérdidas de cultivos, además de la muerte de siete personas hasta el momento, llevarían al Valle del Cauca a declarar la calamidad pública. Así lo señaló el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle, Jesús Antonio Copete, durante su visita al municipio de Búgala Grande, donde la creciente de un río destruyó varios puentes y arrasó con algunas viviendas. Estamos en incremento, hemos tenido un departamento con más allá del 70% de afectaciones, especialmente en vías terciarias, hemos tenido bastante pérdida de bancadas, cultivos, inundaciones, tenemos afectaciones de viviendas, es una situación bastante complicada, lo cual está llevando a la Secretaría en pensar en hacer llegar a la Secretaría Gobernadora para que sea afirmada por ella la calamidad pública del departamento. El Ministerio del Interior determinó suspender las elecciones del Asunto de Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales, las cuales estaban previstas para el próximo 25 de abril. Mediante resolución 0337 del 12 de marzo, se ordena suspender dichas elecciones hasta tanto se supere la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. En la resolución que lleva la firma del ministro Daniel Andrés Palacios, también se establece que una vez se puedan realizar los comicios, quienes resulten elegidos asumirán los cargos por cuatro años a partir del momento de su posesión. Esta es la segunda vez que las elecciones comunales en Colombia son aplazadas por cuenta de la pandemia, ya que las mismas se debieron realizar el año pasado. El talento del Norte del Valle quedó demostrado una vez más con el triunfo obtenido por la artista Alexandra Colorado en la versión del concurso a otro nivel del Canal Caracol que finalizó el viernes anterior. Nacida en Anserma Nuevo, Alexandra vivió por largo tiempo en la ciudad de Cartago, donde hizo parte de la Fundación Auros y cursó estudios de música en el Conservatorio Pedro Morales Pino. Luego se radicó en Manizales, ciudad que representó en el reality. El Norte del Valle se siente orgulloso de esta gran artista que ha dejado en alto el nombre de la región y que comienza así una gran carrera musical.